Bueno, y si ustedes creían que un hámster o una oruga son de los animales más chiquitos que existen, yo les invito a que vean la siguiente cápsula en donde vamos a presentar a los 5 animalitos más pequeñititos de todo el mundo. Y conste que no son insectos, vamos a verlos. Si crees que tu hámster es un pequeño animalito, entonces no has visto nada. En esta ocasión te presentamos los 5 animales más diminutos del mundo y no, no nos referimos a insectos. Pon atención a la descripción, algunos ni siquiera se alcanzan a ver. Número 1. Tití pigmeo. El tití pigmeo es un pequeño mono que vive en el Amazonas en los bosques tropicales de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Se aferran tiernamente a los pulgares de las personas que los tocan. Estos pequeños monitos miden 35 centímetros y no pesan más de 100 gramos en la edad adulta. Son omnívoros, se alimentan de diversas plantas en los bosques a orillas de los ríos y lagunas, también de frutos e insectos. Incluso emiten sonidos cada vez que hayan una fuente de alimento. Otra peculiaridad es que hacen agujeros en los árboles absorbiendo la savia, goma y látex y regresando días después a nutrirse del mismo orificio. Número 2. Tarsier filipino. De ojos altones y peludo ha sido llamado el primate más pequeño del mundo. Se pasa todo el día durmiendo en las cavidades y huecos de los troncos y sale por la noche para cazar insectos. Mide en promedio 7 a 10 centímetros. Esta peculiar especie tiene una característica sin igual, es tan pequeñito que sus ojos son más grandes que su estómago. A este pequeño no le gusta el encierro, constantemente es víctima de estrés o depresión cuando lo mantienen cautivo. Por eso suele golpearse la cabeza o sumergirla en agua para quitarse la vida. Número 3. Craceonicteris tongonglai. Este pequeño murciélago también es llamado murciélago bejorro o nariz de cerdo. Habita en Tailandia y el sureste de Birmania y vive en cuevas de cal y pesa 2 gramos. Es tan diminuto que mide como máximo 2.9 centímetros. Los murciélagos nariz de cerdo, apodado así por sus características físicas, son animales principalmente insectívoros, pero pueden llegar a incluir algunas especies de arañas en su dieta. Generalmente obtienen sus presas mientras están volando por encima de la vegetación de bambú. Y como todo lo bueno viene en pequeñas cantidades, las madres solo tienen una cría en el mes de abril. Número 4. Rana monteiberia. Esta pequeña criatura que ama comer insectos fue hallada en una montaña en Cuba. Las que se han encontrado miden apenas 8.5 milímetros y están en la lucha por el título de la rana más pequeña del mundo. Puede distinguirse por sus dedos muy pequeños y por su coloración marrón. La ranita de monteiberia durante el día se refugia bajo el manto de helechos rastreros que abundan en el suelo del bosque desde donde se escuchan sus coros. Durante la noche se muestran activas moviéndose sobre y entre la hojarasca, con movimientos lentos aunque pueden desplazarse con potentes saltos si son molestadas. La única hembra conocida fue capturada a pocos centímetros de un huevo. Su actividad acústica es diurna. Número 5. La carpa Paedocipris es el más pequeño de los peces conocidos en el mundo. Fueron encontrados en los pantanos de Sumatra en 2006. Su nombre científico es Paedocipris progenética. Los adultos crecen aproximadamente 7.9 milímetros. Esta especie tiene un inusual cráneo rudimentario que deja expuesto el cerebro y se alimenta principalmente de plactón. Los científicos advierten que la especie está en peligro de extinción a causa de la destrucción de los pantanos de Indonesia debido a las plantaciones de aceite de palma. Pese a su diminuto tamaño, posee unos alerones pélvicos con unos músculos excepcionalmente grandes que utiliza para agarrar a la hembra durante el acto sexual. La venta de estos animalitos está prohibida, así que únicamente podrás apreciarlos en fotos o aventurarte a visitar su hábitat natural. Ya lo sabes, el tamaño no importa cuando un corazón late y las ganas de vivir sobresalen. ¡Gracias! ¡Gracias!